Continuamos con esta casa rural, que cerró sus puertas en la primera década del 2000, por un motivo que aún desconocemos. La cocina que tantos días compartirían con los huéspedes, aún parecía tener la mesa a medio colocar. Mirad la puerta de entrada, Dios. Las fotografías de estos dos niños nos confirman que Richard y Nicole no siempre estuvieron solos. Clásica ventana de película de terror. Al igual que nosotros, no lo estábamos allí. Lo que yo llamaba un lugar completamente aislado, en el que durante décadas nadie había pasado, fue una creencia equivocada. Sé que... ¿Qué? ¿Preparados? Ah, me acaba de caer agua en la cabeza. Literal. ¡No, qué asco! Mirad de dónde me ha caído el agua. Es todo como blanco, tío. Bueno, con la tontería de la gota no he llegado a enseñar esta fantasía del lugar, aunque a su vez súper peligrosa, como os he dicho. Y ahora veréis el por qué. Tenemos a Jesús ahí de fondo, haciendo planos. Ten cuidado, por favor, eh. Sí, los dos aquí de abajo, mejor no. Está muy mojado. Sí, alternamos. Tú te vas por ahora y yo me quedo por aquí. Porque si al menos alguien puede dar aviso si esto se nos viene abajo. Mirad cómo está. Está fatal, eh. Sí, sí. Vale, ahora sí, ya se ha ido. Estoy más tranquila porque los dos aquí de abajo de verdad que es un poco un suicidio. A ver, no tanto. Es que bueno, sí, es que a ver, voy a pasar por aquí rápido. Mirad. Mirad esta viga. ¿Y qué pasa? Que está todo empapado. Esto no le queda nada. Es que yo le doy, no sé, este año yo creo que se cae. En algún momento, igual que pasó con el castillo de Napoleón, aquel que estuvimos explorando, se acabó cayendo la viga. O sea, la viga central. Mirad, desde aquí se ve así este comedor. Como aquí ha incidido más la decadencia, ¿no? Mirad las ventanas. Clásica ventana de película de terror. Y bueno, mirad qué reliquia que tengo por aquí. Un piano que era de madera como rojiza y ha quedado completamente blanca debido al moho. No sé si llegará a sonar todavía. Buah, ni de broma. Uh. No voy a hacer mucho ruido aquí, ya os digo, porque a ver si cualquier vibración va a hacer que se venga abajo este comedor. Madre mía, es que no le queda nada. Mirad. A ver, voy a pasar para allá, ¿vale? Para enseñaros más con detalle toda esa zona, pero no me voy a parar aquí debajo. Ya está. O sea, es que como se venga abajo esto. Dios, es muy peligroso, ya os lo digo, chicos. Cuando llueve no... Mejor hacer estos lugares en verano, que sabes que está todo seco, que también puede pasar algo, ¿eh? Pero bueno, mirad, qué fantasía. Porque digo que es una fantasía, porque es que está todo tal cual, pero con una decadencia absoluta. Aquí los tardos donde tanto jugarían, ¿no? Los huéspedes. Aquí pasarían, además, muchísimo tiempo, porque aprovechando que tenían la chimenea, hacía calorcito y hablamos de 20 años de abandono. Fijaos cómo 20 años dejan todo tan, tan podrido, ¿no? Guau, esperad que tenían tres hijos, ¿eh? Mirad. ¿Qué puede pasar para que se queden hasta las fotos, verdad? Pues es eso, es una, una ida repentina en la que algo pasa en medio de tu vida diaria que hace que nunca más puedas regresar. No puedo, es que no quiero hacer movimientos aquí bruscos ni nada, de hecho es que esto se ha venido abajo. Pero aquí vemos que hay dibujos seguramente de los hijos, no sé si ahí lo puedo sacar bien. Guau. Eran ingleses, ¿eh? Por lo que veo, porque he visto cartas en inglés, dibujitos en inglés. Guau, mirad, una felicitación navideña. Ay, qué lástima. De hecho, la voy a meter más para adentro, para que aguante un poco más. Qué lástima, sí, total, es que aquí ya no vamos a regresar nunca a nadie, está claro, pero. Supongo que esta fotografía de la piscina quizá fue hecha aquí en la piscina que tienen en el jardín. Bueno, y luego vemos que también tenían un sistema de home cinema con los, bueno, home cinema en inglés, bien pronunciado. Porque tienen altavoces, fijaos, hay uno y hay otro. ¿Lo estoy viendo? O sea que aquí podrían ver las películas con una buena ambientación. Aunque la televisión ahora no está por ninguna parte, a lo mejor era para escuchar música simplemente. Porque lo que hay en el centro es la chimenea, en dar más el foco, uf, el murciélago, lo habéis visto, pobrecillo. Mira, sabéis, este ganso que estoy ahora mismo enfocando, me hace como que está representando el sentimiento de cómo ha quedado este lugar y cómo se siente él, ¿no? No sé, es que me gusta pensar en estas cosas que es como, tío, estoy cabido ajo, o sea, es una lástima lo que fue este lugar y lo que es ahora, cómo ha quedado. Aquí hay un cuadro que pone en la música. ¿Os habéis dado cuenta de cuántos guiños hay en esta casa hacia la música? Y no lo digo solo por este cuadro que hace referencia a todo lo que puede significar este arte. Lo digo porque allí también tenían un piano, un órgano electrónico, los altavoces. Parece ser que pocas veces hubo silencio en este lugar, quizás tan solo a la hora de descansar. También vemos que son creyentes porque pusieron un crucifijo aquí, como presidiendo un poco el comedor. Junto abajo el cuadro de sus dos hijos. No quiero pensar que puede ser que estos dos niños falleciesen y le hicieron como un altar. Porque, a ver, es cierto que está justo encima de la cruz y he metido aquí como en un especie de santuario, ¿no? Pero no creo. Vaya, no quiero pensar eso. Al lado del cuadro tienen aquí un órgano y, wow, un equipo de música muy antiguo con un mogollón de cintas VHS. La puerta del armario se ha vencido hacia abajo y se ha soltado el cristal de la puerta, pero se ha quedado aquí intacto. Ah, no, es que sigue estando ahí apoyado sobre la nada. O sea, esto está de milagro suspendido, este cristal. Y es que mirad cómo está por aquí la estantería, los vasos. Es que no quiero tocar mucho las cosas así, mirad. Creo que vivió sus mejores tiempos entre los ochenta y los noventa, este lugar, ¿eh? Porque tenían muchísimas cosas de VHS. No puedo abrir, pero es que hay más vajilla al fondo. No sé si ya lo llegáis a ver, como de porcelana. Y, bueno, la calefacción. Esta puerta creo que no se puede abrir. No, no, tendría que hacer fuerza. No voy a forzar nada en este lugar. Un mínimo esfuerzo de abrirlo empujando a lo mejor está sosteniendo esta viga y todo se viene abajo, así que mejor prevenir. Voy a cruzar porque por aquí no hay mucho más que enseñar ya. Uf, digo, como hay aquí cenizas ya me da algo. No, pero no. Un bate de béisbol. Mirad. O no sé si es de béisbol o otro deporte porque no parece. Creo que esto se llama de otra manera. A ver. Pues no sé. Esto es para palear pelotas, pero no sé cómo se llama. Wow. Así que un bisquete. He escuchado como un reloj moviéndose ahora mismo. No sé si lo ha llegado a captar la cámara. Pero mientras hacía este plano acabo de escuchar un reloj moviéndose. Como sonando en plan clic, clac, como aquí, viniendo de aquí de la izquierda de la pared o algo. Pero aquí no hay nada. Os prometo que he escuchado un reloj. Además como en funcionamiento, pero ha funcionado, no sé, ha sido rápido, un clic, clac, clic, algo así y como que se ha parado. Hostia. Hostia. Joder. Es que lo he escuchado muy bien, demasiado bien. A lo mejor hay alguno en un cajón y se ha puesto en marcha de repente por un momento. Hostia. Madre mía. Bueno, vale. Voy a pasar por aquí rápidamente. Estoy viendo la parte de arriba por ahí. Hay una puerta abierta. Me encuentro ahora no en lo más peligroso. Lo más peligroso es justo debajo de esta viga. Pero es que está tan vencida, tan vencido el techo. Me habría gustado enseñaros más en detalle lo que hay encima de la mesa porque se ve como una jarrita de té preparada o puesta para servir. Botellas de alcohol. Buah. Bueno, yo creo que ya es suficiente lo que he grabado. Suficiente tiempo he estado aquí tentando la suerte. Bueno, al lado de este silloncito y el piano, que me imagino cuántas melodías se tocarían por aquí en este comedor, amenizando la estancia, ¿no? Pues hay esta puerta que da al resto de la casa, que parece otra casa aparte. Podría ser incluso para ser alquilada entera como casa rural o seguir hospedando más personas. Pues al lado de la puerta nos encontramos con este poema que parece ser que no se confirma que efectivamente eran creyentes. Entonces ponía el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Entonces, es curioso, pues eso, que habla mucho en esta casa del tema paz, relax. Esta parte, igual que el comedor, parece mucho más antigua que el resto, ¿verdad? Vamos a enseñaros la entera, pero ya fijaos la cocina. A esta parte no he llegado porque yo viendo ese comedor ya sabía que quería grabar el vídeo, entonces esto no lo he visto, lo voy a ver con vosotros de primera mano. Mirad la puerta de entrada, Dios, el extintor comidísimo por las ramas, tío. Es que es brutal esto, eh, perdona, es que esto es brutal, o sea, mirad las telarañas densas, ¿no?, que hay por todas las puertas y cómo este árbol, porque esto es un árbol ya en sí, ha entrado adentro de la casa. Y cómo han llegado todas las ramas por los platos que tenían colgados. Hostia, no me digáis, esto es una maravilla visual, de verdad os lo digo, es que a mí esto me encanta, mirad, ha llegado hasta aquí. Puede ser que en primavera esto vuelva a revivir, pero no, creo que están muertas. No sé, algún botánico jardinero por aquí, yo creo que esto está muerto, está seco, pero en su día llegó muy lejos, eso entró en la casa. Wow. Y ya os digo, esta era la entrada que daba la bienvenida a la gente, tenían decorado con motivos así de agricultura, ¿no?, antigua y tal. A la planta de arriba ya os digo que nos vamos a quedar con las ganas de ir, no pienso subir ahí, eso sí que no, es la que hemos visto en el comedor y mirad cómo están las escaleras. Así que vamos a ir directamente a la cocina, que hay una olla ahí, no sé qué hace tirar, a lo mejor por una gotera que hubiese en su día. Una basura muy moderna que rompe un poco el, no sé, el ambiente, ¿no?, porque es todo como más antiguo, aunque bueno, ya os digo que parece ser que fue del año 2000. Uff, qué brutal esto, de verdad. Vamos a poder ver ahí alguna fecha seguro, una fecha de caducidad, segurísimo. Ahora veremos si el lavavajillas aquí estaba puesto, ¿no?, la basura, a ver si está usada, sigue funcionando. No, la basura la llegaron a... ¡Wow! Hay unas arañas enormes ahí al fondo, podridas, pero ¿cómo han entrado ahí? Se metieron y no pudieron salir. No, 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 esto sí que no me lo puedo creer. Esto sí que no me lo puedo creer, que son de verdad, ¿eh? No, que son reales y están aquí colgando, tío. Por la humedad han sobrevivido. Increíble. ¿Esto es de verdad? Son de mentira, pero son muy realistas. Flipado mucho, ¿eh? Y aquí, ollas. Un colador enorme. Yo creo que si está tirada a la basura tampoco estará esto col... ¡Oh, no! ¡Puede ser! Sí que se colocó y estaba sucio, mirad. Los cubiertos. Otro lavavajillas colocado. Y no, nunca se puso, tío. Es que esto dice mucho, ¿veis? Esto dice mucho. Increíble. Llegará el día en el que me encuentre una casa con un horno, con una comida preparada. Que por lo que sea tuvieron que salir pitando y hubiesen dejado a lo mejor un pastel o algo. Aquí no, ¿eh? Bueno, hace falta que abra. Se ve que no. Tenían aquí bandejas colocadas. Iba a gas. Este gas caducaba en 2012. A microondas. Todo funciona, ¿eh? Todo se abre. Y ahí dejaron eso, no sé por qué. Como para calentar agua dentro de microondas. Está todo, todos los electrodomésticos funcionan. Se abren bien y todo. Es increíble. Mirad la estufita. Esta cocina parecía ser el lugar donde se compartían los desayunos con los huéspedes. Sobre esta mesa, que lleva años esperando a su próximo comensal. Mirad. Long day on fish. Esto es un calendario. Ah, no. Son platos de pescado. Platos de pescado. Langostinos, sanfres, tomate sauce. Ensaladas. Cómo hacer buenos curries. Qué fuerte cena. Y esto ya sí que es una locura. Mirad. Mirad, mirad, mirad. Todo lo que tenían aquí está enterísimo a rebosar. Vamos a ver una fecha. Esta, por ejemplo, que esto no se llegó a abrir, ¿vale? Mirad. No miento. Está completamente cerrado. Mirad. Está completamente cerrado. Caducaba en 2011 esto. Pues no tengo ni idea de si esto tarda mucho en caducar. O es que el abandono es de 2010, 2011. Vamos a ver si... Bueno, a ver. Mirad esta lata de foie gras. Sé que... ¿Qué? Oh my God. ¿Qué? ¿Qué? ¿Muchas personas aquí? ¿Muchas personas hacen fotos? Sí, pero también los gendarmes. Con mi escaso francés y mezclándolo con el inglés, llegué a enterarme de que aquel hombre que nos echó vivía próximo a esta casa. Se preocupaba al saber el peligroso estado de este lugar y nos dijo que no era la primera vez que vi a alguien entrar aquí y que siempre llamaba a la policía. Pero supongo que al ver que nosotros no estábamos haciendo ruido y tan solo nos llevábamos los vídeos y las fotografías que hacíamos como recuerdo, confió en nosotros. Igualmente, nos señaló la puerta y nos dijo que nos teníamos que ir ya de allí. Dadas las circunstancias, podíamos haber vuelto después, pero no lo hicimos. Pues como suelen decir, la curiosidad mató al gato. ¡Suscríbete al canal!